Y vamos a cambiar de tema porque ahora les vamos a platicar del diamante negro, ni más ni menos que de Roberto Palazuelos, quien ahora que es, ahora que es, prepara la vaca, fíjate que él no hizo mucho más que cuidar de don Andrés García, quien se dijo esta semana, parece que le va a dejar toda su herencia, eso dijo él, pues eso dijo don Andrés, si, toda, eso dijo, bueno no toda, porque le va a dar un 10 por 10, a los que sí son sus hijos naturales, pero entonces, pareciese que don Andrés García está muy agradecido con todas las atenciones de Roberto Palazuelos, que ya, este, aseguró que es quien se va a quedar con la herencia, lo cual, bueno, pues nos dio pie a buscar a Roberto Palazuelos, quien esperábamos que nos dijera, no, pues no es cierto, o es, no, y tras que resulta, resulta que sí es cierto. ¡Guau! ¡Guau! Pero lo dice muy, muy humildemente. Sí, claro. ¿Quieren escuchar? No la pierde la humildad, ¿eh? Vamos a ver, muy humilde, señor. Yo lo he querido decir para que no se haga el rollo publicitario de eso, ¿no? Pero pues yo soy su, yo soy su máximo heredero, lo cual no creas que me, me causó mucha felicidad, yo le dije a Andrés, pero pues tus hijos, hermana, no, pero es que tú sí me cuidas, ellos no, y el rollo, ¿no? Pero mira, no va a haber herencia, te voy a decir por qué, porque vamos a vender todas las propiedades mientras Andrés viva, para que Andrés siga teniendo una vida increíble. Pues mira, yo la verdad, está mal que te lo diga, pero yo ya soy muy rico, no me interesa quedarme con nada, yo lo que me interesa es ver a mi amigo y que es como un padre para mí verlo bien, ¿no? Disculpe usted, señor Palazuelos. ¡Qué herida! Disculpe, su majestad, ¿no? Ahora sí aplica. Bueno, el caso es que, pues qué padre que sea millonario y que sea muy rico. Claro, sí lo es, y si no, pues lo aparenta muy bien. Ándale, ándale. Porque luego a veces vivimos de las aparentes. Ándale, sí puede ser. En el caso de él, no dudo que sí tenga bastante dinero, pero así como un grado de los más ricos de México, pues tampoco. No, tampoco, tampoco. Bueno, sabemos que le gusta decir palabras de más. Sí. ¿Qué? Sí, tampoco. Habrá que ver, lo que sí es que, bueno, pues Roberto Palazuelos siempre ha sido como así, como un personaje, ¿no? Como un chavo que siempre farolea de más y todo, y si sí tiene sus millones, pues estaría padre que los comparta. Claro, y si ocupan a alguien que los apoye para cuidar a don Andrés García, aquí está su servidor. Oye, y ese también es otro tema, ¿eh? O sea, ¿qué lleva a don Andrés García a dejarle sus dineros o sus propiedades a alguien que no es su hijo, ¿no? Claro. O sea, también, ¿qué tan fracturada quedó la relación con sus... Con su familia. Con sus hijos. Con sus hijos, exactamente. Qué bueno, también, algo que me gustó mucho entre todo lo que mencionó Roberto Palazuelos fue que realmente su interés de él es vender lo que más se pueda de propiedades del señor Andrés García para poder disfrutar, para que él pueda disfrutar de una vida digna. Eso sí está padre. En vida, ¿no? Entonces, en esa parte, si se hace de esa manera, se lo aplaudo. De verdad que yo creo que no nos vamos a llevar nada y hay que disfrutar todo el trabajo en vida. Claro. Y, pues, ahora sí que finalmente es decisión de él. Cada quien sabe lo que hace con sus fortunas, ¿no? Sí, y ojalá y los hijos alcancen a arreglar este... Los problemas con don Andrés. No, tanto por la herencia, sino porque, bueno... Es tu papá, ¿no? Por disfrutar a don Andrés los años que todavía nos lo preste Dios. Ah, salió. Hola a todos, mi nombre es Katy Quintero y antes de que sigan viendo más videos, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Canal 13 Michoacán. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, es muy fácil. Solo dale clic en el botón de aquí abajo y así no te perderás ninguno de los programas, entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así es de que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas. Solamente aquí en Canal 13 Michoacán.